Trabajas demasiado y te haces mejorado. Ahora no me importa lo que haya dicho el señor Gilles. Dejas la tarea y a descansar. No, no, no quiero ir a dormir. La noche aún es joder para mí. No, no, no quiero imaginar que todo lo que ruego es realidad. No, no, no quiero ir a dormir para la noche y un poco más de mí. Podría yo decir que ha despertado en mí el ángel de vivir. No sé por qué me sabido de pronto. No sé por qué me prometo. Yo no sé qué fue desde el instante aquel en que empecé a morir con él. Le hace por las cuatro. Ya por las cuatro hay que dormir ya losimentos del igual. Canta en las manos, se traba frío, de mi lugar, su bella contando, buena noche y más de mí. La luz lana, la luz lana, la luz lana, la luz lana. Podrías yo decir despertado en mí, el ángel, la luz lana, la luz lana, la luz lana. No sé por qué me ha dicho odio en el blanco, no sé por qué vivirá mi sé, yo solo sé que fue al instante que en que pezco bailar. No sé por qué me ha dicho odio en el blanco, no sé por qué vivirá mi sé, yo solo sé por qué vivirá mi sé. No sé por qué me ha dicho odio en el blanco, no sé por qué vivirá mi sé, yo solo sé que fue al instante que en que pezco bailar. No sé por qué me ha dicho odio en el blanco, no sé por qué vivirá mi sé.